En medio de los 20.000 libros que en al menos dos paredes van de piso a techo, con una altura que supera los 6 metros, todavía se escucha el persistente ruido del taladro y los golpes secos de la construcción. A una semana de su apertura, el Centro Cultural Elena Garro, que se ubica en el corazón del barrio de La Conchita, se asume ya como un espacio de barrio, en el que los libros se integrarán con la calle y la vegetación lo hará con el interior de esta edificación moderna, verde y transparente. En tres días, el recinto cultural ha sido visitado en promedio por 180 personas al día y han vendido 250 libros cada día, lo que representa 85 ventas diarias en promedio, confirmando la buena recepción que ha tenido el espacio. Muy interesante, muy bonito, les quedó bastante amplio, están muy bien colocados todos sus ladros, pero al entrar me dio la impresión de que tenía muy alto todas las estantes de libros y yo me pregunté, ¿cómo voy a vender todos los libros en la calle arriba? Ajá, me fijé por los pasillos que tienen aquí, pero diciendo, aún subiéndome en los pasillos no voy a alcanzar al de él, ¿cómo le van a hacer para verlo? Es un espacio para regocijarse y echar a volar la imaginación. Me parece que es muy interesante que hayan puesto esta librería, que es muy agradable, porque por aquí nada más hay restaurantes, me parece muy bonita, o sea, está muy entretenida y pues tiene uno que darle varias visitas porque la verdad en una sola no termina de ver todo. Hay también muchos discos que son de historia de México. La verdad sí, ahorita pensaba, dije voy a comprar un libro, voy a tomar un cafecito. Gabriela Mendivil llegó al espacio que cuenta con un salón de usos múltiples para 120 personas con butaquería plegable, un foro al aire libre para las presentaciones de cuentacuentos y una biblioteca y fonoteca nutrida e interesante porque leyó la noticia en el periódico. Leí la inauguración de aquí de la biblioteca y me causó mucho, me llamó mucho la atención porque estaba la foto y los cristales y me gustó mucho la arquitectura de la biblioteca en primer lugar y dije bueno pues voy a ir a conocerla. Pese a que falte el estacionamiento porque todavía está en construcción, al igual que el elevador, la sala de juntas y la dirección, el Centro Cultural Elena tienen las puertas abiertas para los mexicanos a pesar de las luchas legales interpuestas por los vecinos. El centro espera tener 400 visitantes diarios en promedio que tomen el espacio y lo hagan suyo. Con información de Yanet Aguilar e imágenes de Víctor Figueroa y edición de Christopher Rogel, El Universal.